¡Aquí, a ti, monó! ¡Aquí, a ti, monó! ¡Aquí, a ti, monó! ¡Uy, tío, la fúria! ¡Cámonos! 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 ¡Aquí, a mí! ¡Aquí, a mí! ¡Aquí, a mí! Tiene la fuerza para decir ¡Qué valioso! ¡Y la imaginación! ¡Qué tiene la fuerza para decir ¡Qué cosa ha sido! ¡Qué revolución! ¡Yo, yo, yo! ¡Es una sola canción! ¡Es otra más, más que una historia pobladora Gente que lucha día a día por la población Caminaste, estrellado, duermo de amado en la mañana Camino hacia la pega, durmiendo en la ventana Es una cama-cama Compartan de calor, explotación, acción Y vienen su pasión, de sus familias y gocen Amor de esposa, ya no tienen tiempo para untarle una ropa Y cosas de la que siempre el hombre pobre tiene que luchar Compartan de calor, nadie lo puede expulsar Y cosas de la que siempre el hombre pobre tiene que luchar Compartan de calor, nadie lo puede expulsar Compartan de la cara de los automovilistas Viendo de la tele como sobre los cantistas Te pregunta por qué Esto es Marita Eddy Y siempre fue un audio, también se va a poner ¡Como! ¡Qué es la fuerza para decir ¡Qué cosa es tu acción! ¡Y un barrio soy! ¡Yo! 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 Sin suicidio Quien tiene el sorcer Quien pasa si hijo Tengo una revolución Que una buena canción Si yo te digo somos Tu me dices hoodla Sommo udes Obras Obras Si yo te digo somos Tu me dices hoodla Sommo Miles Obras Maduro Si yo te digo así Tu dices chirero Ají Chirero Ají Chris Quiero escuchar un fuerte ruido mi guacho ¿Quién tiene la fuerza? ¿Quién tiene las agallas para decir que tu barrio soy? Yo, eres tú. ¿Quién tiene la fuerza? ¿Quién tiene las agallas para decir que tu barrio soy? Yo, eres tú. Con la cena organizada de guacho, hay que tomarse los espacios, la plaza nos pertenece para hacer cultura, representando al barrio, de la pega al escenario, 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 de la pega al escenario. Ajá, Didi Coque León la tercera voz Gracias hermanos Gracias a ustedes